Yo que aseguraba que no iba a enamorarme Que mi mente mandaba al corazón Y yo que al conocerte comenté que eras pedante No creí cometer ningún error Mírame has ganado la batalla Mírame hace falta tu mirada Hoy hago tuyo mi cuerpo Soy tu esclava Herida de muerte Porque cupido me tendió una trampa Mi corazón se declaró vencido Porque hoy de ti estoy enamorada Herida de muerte Y hasta me alegro saber que he perdido Porque tu flecha le ha pegado al blanco Y mírame amando a mi enemigo Mírame has ganado la batalla Mírame hace falta tu mirada Hoy hago tuyo mi cuerpo Soy tu esclava Herida de muerte Porque cupido me tendió una trampa Mi corazón se declaró Mi corazón se declaró vencido Porque hoy de ti estoy enamorada Mi corazón se declaró vencido Porque hoy de ti estoy enamorada Herida de muerte Y hasta me alegro saber que he perdido Porque tu flecha le ha pegado al blanco Y mírame amando a mi enemigo Muñoz Sudaắn Sua 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 Sua